...y esa... ...y esa quien la vas a cerrar... ...y en el día de quinta... ...cuál es el día de quinta... ...cuál es el día de quinta... ...sí... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, es que ahora... ¿Diguna? Gracias. Vale, ahora... Aún no es un video. Gracias. Vale... 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 ¿Qué es lo que es? A dead man I buried. I sensed a restless spirits nearby. But still, I hoped your... I found a body. Your body. Among the remains of monsters. I... I found a body. Good. Many a spi... A red man, you. The bomb attacks people. Again, you 연습 a fast sense. I rock it in dollars. Vale, maquillerozco. Ay, joder, a un gusto busán. Vamos a competir los doy-boo. 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 ¡Vale, oh! ¡Vale, ahora voy a llegar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. No. 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 Joder. This is the one that I said is. Uh. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Bua! ¡Jodita! No lo voy a meter... ... 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 Gracias. . A mengeu sorlegi zen, que a men dau, Seif zona. Minyek, herriza, Dorje, Basarriza, O no, se meeketernit. . . . . . . . . Vale, algo alzate en el monesto. Esto es el monesto des. Damage, clima y attack. Vamos a dar, etanet. Saspi. Damage, secundiretac, ogei, danek. Ogei. Repetie, danek. Radeu, mille. Basta, destro. Radeu. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, ahora hago el cuec. Vamos a ver esta bata. Vale, o nans minyetaos. Hablamos con el nivel de ganada 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 no 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 Un condom chaturrería, eh. Es un escopetito. Vale. Una arma alta de una. Y luego el chingo. ¿Dónde vas, Sigilogichi, eh? ¿Este es el Onda Uelori? ¿Qué es el Onda Uelori? ¿Dónde vas, Sigilogichi? ¡Joder! ¡Va, justo, justo! Es que hay que hacer algo justo, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Oh, God. Oh, no, no, no. Oh, God. Oh, God. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un cronio de Cotori? 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 Cotori de Cotori? ¿Tienes un cronio 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 de Cotori? ¿Me han coñado? ¡Vamos! 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 Bueno, pero chicos, además de que estaban nervios. ¿Qué es lo que siempre hace con las armas? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Eta una besta harik, un bis ausikusten, espero ondo pasa izanar, eta besta baterarte. Safe and kit. Azko gustan has jokue bai hau soga txara. Apulxu iterezo esan masan pentsando gizot disfrutuko zanamagola. Baina bueno. Sols laikene itxizkoine erentzi zantarra. Engatxo, agon den ori. Eta hori dix, ega bizarbiar, esunmiganita. Baina, abon. Eta hori dix, ega bizarbiar, esunmiganita. Eta hori dix, ega bizarbi. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Cigarbox. Vale. ¿Ya no he coñonado? Vale. Ya no he coñonado? UNAZOMELEAEVERIGO? ¡Galpado! Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Bat amagostetic. Seis, vale? Suspir. Joder. Vamos a ver. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Joder Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! Chico, que era tú, de hecho, ¿eh? Chico, que era tú 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 To the limit Vale 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 Chico, que era tú 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 ¡Amen! 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 ¡Bien! Y ya verán gauzo, ¿no? ¡Equeta txara takos, eh! ¡Joa! ¡Uso gatzara txoco, eh! Bueno, bueno, esco gustan, ¿eh? Comandos, bai... Leleengo pertxona, ¿no? ¡Hitxegona, bera! Esta barraña, ahí... Ya vengen a un chichet en algún garbí. Aquí hay un exervenio en Winchesterac. O que te mueves metro. O que te mueves metro. Justo, justo he hecho. ¿Norco no hubiese algo? Ah, vale. Beste al tenda gori, artistia. Hortu que espitxik beste txoribetau. Si el chico es ni el que ha enviado. Ah, vale. Ah, vale. Oh, good. Good. Sir. I will serve you anything you decide. Tiene que ver. Justo, justo, cho. Vale, no hago vengen. Un stock ha muengon, chat. Eta no lleve... Joder, la guay siempre es tenor mortal. Cámpora, Cámpora, Cámpora. Un stock ammo, Cámpora. ¿O se la va? Playing card. Cámpora, 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 Cámpora. Cámpora, Cámpora. Cámpora, Cámpora. Un señor, tú. Marí de Bora. Comán 3. Cámpora, Cámpora. Cámpora, Cámpora. Cámpora, Cámpora. Cámpora, Cámpora. Claro, buen chistar atacó no lo nada. A Mavos tiro mando��. El motichus se la ha seguido, ¿eh? Incluso no se muevo, ¿eh? Ahí, ¿eh? ¿Vale? Un look, ¿eh? ¿Vale? 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 Gracias. Estoy acostumbrado. ¡Ederra! ¡Bale, hola! ¡Bale, hola! ¡Bale, hola! ¡Bale! 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 Bueno, ahora te voy a usar a mi chico de lab. Eh, mejor no tengo nada. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. ... ... ... ¿Dónde señor ha dicho nada? Ah, claro, ¿hanecó? Gitxón, kuketele. Te grababa. What the fucker. 6 metros, 6 metros. No, no, no. Claro, ya te se va a chukum y ya yo sento el estado de jugar te caliente. Ya Ya, bai, rifli dios Bai, pechot, era el txan da bilago, eh E Bai, bullets, amagos bullets, vale Ba, hola, nintxiku Asuntu, eh Danala, amen, beldotez, gorda, gausek Hau da, hau, aldo do gardea Basta gari There are very few non-spirits won't reveal anything, anything else Bueno, bagakuz leko bint, ibil txeko Forten ibil gara, fortingu garbitzu urrangutan Eta, bai, ezkertak zupaz esin dan hori Dust Patez be, kaitx eta norbait Zep, esto betxet emez tenior pasadanik Eta, bueno, ba, seusertxu aurrelatu du Eta, bisan, posik Beche Baina, behez zan da, bisan hori ¡Suscríbete! 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 ¡Shrim Banagher! ¡Gabón de la lorí! ¡Ahí se está viniendo! ¡Wasse, man! ¡Biciete! ¡Venga, Wasse! ¡Y ya! ¡Amen! ¡Shrim Bidea! ¡Bandagot! ¡Estime en esta! ¡Vale! ¡Estime Y! ¡Jome, tio! ¡Estime! ¡Ese coño pasnatxo! ¡Estime Riba! ¡Txo! ¡Neguno hiru barriztuten, Natxo! ¡Bloodwrest! ¡Bloodwrest! ¡Ay mío! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Sando! ¡Vale! ¿Vale? ¿Esto haré engolito y sonarte? Vale, ahora me regreso ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí. y 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 gustan nazt, tematik guztan nazt, eta graficu guztan nazt ezo. Igual, da, bueno, da, apurtzot gatzue da nebre gustorako, bale bueno. Oh, good. Vale. Henga. Zuuu. Bale. Gerto. Hau emolitu dagoeteles. Aldot lortu... Hiltzen dut eseniko, honek txarrak. Ba, aukeran ditze betakoetzen, gau eze giz hau lortuteko. Mordun ba, hori egizan, total ondo dut host. Hor barrun, kalabera bat heliz dago. Epa, 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 epa. Obratun... Ah, bale, bale, bale. Bale, horra, entzaleik enonik ondo dut pasa. Eta dut. 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 Bueno. ¿Está hecho una tazca? ¿Está hecho una tazca? ¿Está hecho una tazca? ¿Está hecho una tazca? ¿Ya se pone bien sumido? ¿Está hecho una tazca? 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 Gracias. Gracias. ¡Eh! ¡Hola难ai, joder! Adarna liñetxu biztut en dazte, eh? Bueno, Nahiko ondo gues, Hautzapela txacho gustatela entza, Eta men, se os erikusidot? Bueno, la Google Commandia garbitxu du, Eta men, eskeletobateria esikusidot, Eta txekusikusten, i a sekonyo anau. I should take this titen to that, to that totem of souls, vale. Vale. Hau totem ariro mitxat, vale. Beste seusen alabamentik. Vale, pensele que beko pisokuk, eitxe nus la, saratakase. Vale, amel. ¿Dónde está el batón? ¿Ves? ¿Se raro está? ¿Se atiende a mí? Ah, vale, ahora es su escuda. Vale, vale. Hola, buenas noches. ¿Qué es el batón? ¿Ves? ¿Vas a baterarte? ¿Y ya? ¿Amen? ¿Qué es el batón? ¿Qué es el batón? ¿Qué es el batón? ¿A un pistolero? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aúl es el batón? ¿Aún es un batón? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahú se abre el chaco? Seguro 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 Habit Barrio Daco Se Balak Bueno Hostiles Tso Ahora si Vale Beste Seguro Morre Gimote Ah vale Au es ¿Qué maniataco Dónde Dónde ¿Dónde Seguro Vale Au Pero sin got Vale Au Un stock Ammo Ata Au Borde Cot Am Au A veros Cot Vamos Sato Mota Vale 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 Tragete Drip Tra Hola Com Ves Teremo Testo Pillar Vale Vale Au Seguro 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 Bale 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 Hau principios Esto Teramico Baya Menitxikot Zendona Hau Alkola Eta 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 Zemaz Zemazkostaten Dagoz Kopetiek Bale Bale Eta Honek Gitxekopet Aunelez Bale Bale el robot ahora esta bueno, ven de esta 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 la 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 Ahi es Aún, ¿cuda? Satgan, ¿está? Satgan Aiz, txoa que no metík, ¿desagas? ¿Vale? ¿Qué tal ahora? Satgan, ¿verdad? ¿Vale? 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 Txoa, txoa? ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? ¿Sabes? 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 Vale. Vale, iruleko topa duzez a ti. ¿Sabes? Search the Mines. Vale. Gerozugo gara... Vale. Vale. Gerozugo tinglen. Vale. Vale. Acá me lo harán de atrás. y te voy a negarlo desde el batón, vale vamos a ver el batón si las ves vamos a ver no, no me ha piado ni lo que has parado no, me ha piado ni lo que haría que estás en la Tosti. Venga Vale, no me he dicho que se ha servido 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 Vale, no me he dicho que se ha servido Vale, no me he dicho que se ha servido 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 el puerto es el galón ahí vamos a ver venga super vamos a ver bueno eso es el tiro vale vamos a ver vamos a ver la escopeta que te voy a enseñar Vale Epa Amen armak Ba, aguastotene Eta, ba Aguena Eta, ba, aguas Inmestigetene, seguku Eta, ba, aguas 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 va, va a tener el chulo hostia, va a mi enti ets y apá, ahora me lo enjuví y apá, tengo este mano en ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gone! 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 Bueno, hor badau un monstruo errando hibet ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 is este no tenis como he un ya ya Bueno, eso, va, tiro, va, yo no me voy a hacer nada, ya se pasa bien. ¿El recurso tiene o no? Vamos a ver, vamos a ver. Podemos tener un poco burugas, chulés. Vamos a ver. No me digas que esto acabo y tengo ganas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vale 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Apacáis! Ya, inventario gotitris de superclásico, ¡vene a tal! ¡Suscríbete! ¡Apacachaste! ¡Suscríbete! 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 Hostia, ¿se echaron todo eso? 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 Amén. No sejámos. Tendrá un poco de rastrante. Sonido de bala. Sonido de bala. Sonido de bala. Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que se llama? ¡No se lo haré! ¡No se lo haré! ¿Vale? ¿A la cifra de la cifra? ¡No se lo haré! ¡No se lo haré! ¡No se lo haré! ¡No se lo haré! ¡Ah! ¡No se lo haré! ¡No se lo haré! ¡Va! Ahora vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Es esa cosa que hay en la deuskaldúnek! ¡Gracias! 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 ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vale Bueno, está choculis Bueno, está chato We can trade Vale, ahora se lo he echado Ni que está a pillar Ahora me voy Ahora me voy Y ahora me voy Zerbez gizago, txok. Jomen. Tetris eintxe. Eta... Ba, se matakot? Endo, ahorita goz. Doda, txugutela kertiakot, es joder. Eta bueno. Bai. Hora mitxema goten. Hora mitxema goten. Ah, joder. Ia, xo. Salta ies. Abo, eso echaru. So, esto a piar. Endo, ahorita goz. Ba... Apurtsu esgiru segiku. Bara, marties. Bale, honek itxendago nada, esta mini regenera, heu luko gota gozt, bale. Esta mini geijen guitxendost, laota marrera bakatu, vale. Honek itxendago esto nada, ba, da, iltzen ba, naien, ez tot galtsien esatileze bisibet. Sesen bateta geijau hil, gauze txarra betako zuz. Bixis egitxiau betako zuz, estamin egitxiau betako zuz, talako agusek. Hor, honek ba, ez dut na horretatik. Eta honek itxatazten nada, ba, bat ematiltxe emadoten doa lan, hau kenandiz jauetau, zau zerre, zau zerre, emotiako. Hau, go, gora la kabroia, heu? Bueno. Hau, go, gora. Hau, go, gora. Hau, go, gora. Hau, go, go, gora, regenera diez. Hau, gora, trezcancha, gora, gora. Bueno, oís de San, también ya. Y el chenénico. Charbacu que tienes que regenerar, vale. También en principios. Honek kan boku kilxotes. Haber un izalako andorabi. Haber un izalako. 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 y 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